¡Qué dilema tengo en mi corazón! ¡Mi chula roca! En un vaso de licor Quiero olvidar mi dolor ¿A quién amo? ¿Dónde quiere tanto amor? ¿Quién me ama? ¡Todo quiero persistir! ¿Quién me ama? ¡Todo quiero que yo amo! ¿Dónde quiere dar tu amor? ¿Quién me ama? ¡Todo quiero que yo amo! 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 En un vaso de licor Quiero olvidar mi dolor ¿A quién hago? ¿No me quieres dar tu amor? ¿Quién me ama? No lo quiero persistir ¿Quién me ama? No lo quiero ¿Quién yo amo? ¿No me quieres dar tu amor? ¿Quién me ama?